Hoy vamos a enfrentar a las dos serpientes más icónicas que tenemos. La anaconda verde, como mi chica Ivy, que cada vez es más grande, más pesada y más asombrosa. Y estará contra la increíble pitón reticulada. ¿Quién será la campeona entre dos serpientes icónicas, una anaconda y una pitón reticulada? La anaconda es originaria del Amazonas Sudamericano. Es de la familia de las boas, la familia boidai. Tienen muchas crías porque Ivy tuvo más de 40 hace apenas un año. Para mí son uno de los animales más agradables, pero sin duda son de las más grandes depredadoras de América del Sur. Son verdaderas depredadoras allá, increíbles. Pero para mí tienen una curiosidad, una increíble personalidad. Las amo por completo. Será interesante ver los atributos entre la anaconda y la pitón reticulada. Creo que no soy imparcial porque amo a Ivy. Pero no va a depender de mí quien ganará esta increíble batalla de serpientes icónicas. Siguiente. Y ahora tenemos a la pitón reticulada. Hay que recordar que la anaconda suele ser la serpiente más pesada del planeta en toda la naturaleza. Es muy raro encontrar una pitón reticulada salvaje que pese más que la anaconda salvaje más grande capturada. Las anacondas salvajes pueden pesar 130 kilos. Una pitón reticulada salvaje no pesa tanto. Dicho esto, hay raras excepciones. Y en cautiverio puede haber una pitón reticulada tan pesada como una anaconda. Pero en resumen, digamos que la anaconda es la serpiente más pesada del mundo. Las anacondas solo llegan a unos 6 metros de longitud. La mayoría son de 5 metros o menos. Mientras que la pitón reticulada suele superar los 6 metros. Gemma no es nuestra pitón reticulada más grande. Juliet es la más pesada. Y Lucy es la más larga con más de 6 metros. Pueden superar los 6 metros y llegar a casi 8 metros. Algunos piensan, no llegarán a 9 metros. Nunca ha habido una de 9 metros, por desgracia. Hicimos un video sobre el hecho de que nunca ha habido una serpiente salvaje de más de 9 metros. Pero sí pitones reticuladas de más de 7 metros. Estas son del sudeste asiático. Están en Filipinas, en Indonesia. Son animales muy extendidos, mucho más extendidos que la anaconda cuando se trata de la geografía. Pero las pitones reticuladas son animales gigantes y son un poco más ágiles que las anacondas. Les encanta trepar árboles, siempre están en movimiento, son curiosas. Y criadas en cautiverio son animales sorprendentes. Cuando era niño y solo había reticuladas salvajes, eran pocas, no hay duda. Pero ahora hay unas como Gemma, que son quizá tercera generación fuera de la naturaleza. Se han vuelto domesticadas y muy dóciles. Así que vamos a dividir esto en 3 categorías. El equipo y yo vamos a decidir. La primera categoría es sobre cuál es más genial. Anaconda vs pitón reticulada. La segunda será la facilidad de cuidado. Si quieres una, es más fácil la anaconda o la pitón reticulada. Y la última categoría que me encanta, bravuconería. ¿Cuál es la más bravucona en la naturaleza? Esto será muy interesante. Ahora voy a empezar a responder a estas preguntas. Cuando se trata de cuál es la más genial, para mí una anaconda verde es la elegida, ¿verdad? Porque todos saben lo que es una anaconda verde. ¿Han visto a J-Lo, han visto la película anaconda y las nuevas versiones que eran horribles? La anaconda verde es todo un ícono y todos en el mundo parecen saber lo que es. Hablando del factor genial, solo mira a este animal. Mira al patrón, mira los colores. No me malinterpreten, las anacondas son geniales. Verde, amarillo. Pero hay reticuladas de todos los colores y patrones. Y eso en sí mismo es genial. Es una anaconda verde, son geniales, son gigantes, son las serpientes más pesadas, pueden pesar más de 130 kilos. ¿Pero tan geniales? Si no hubiera trabajado con Ivy desde pequeña, muchas pueden ser irritables. No son tan geniales, son grandes y apestosas. Las pitones reticuladas son animales geniales de verdad. El hecho de que tengan tantos colores es increíble también. Son animales muy inteligentes, lo que las hace muy interesantes. Y además pueden ser negras, amarillas, anaranjadas, púrpuras. Hay de tantos colores que se convierten en algo intrigante, ¿verdad? Así que no hay duda de que cuando se trata de cuál es más genial en cuanto a lo que vemos, una pitón reticulada puede ser un animal sorprendentemente hermoso. En las anacondas no hay muchas mutaciones, hay unas albinas y eso es más o menos todo lo que se puede decir de la anaconda. Así que las pitones reticuladas tienen una ventaja cuando se trata de la apariencia, pero cuando se trata de cuán genial, en cuanto a tener una, no lo sé, prefiero las anacondas. Mira esto, es una anaconda, es la serpiente más conocida de la historia, solo eso es genial. Podría decir que tengo una pitón reticulada, pero es improbable que sepan qué es, a menos que sepan de serpientes. Pero puedo decirle a todos que tengo una anaconda y me dirán increíble. Las pitones reticuladas, cuando se trata de lo genial, son la serpiente más larga. Mira, alcanzan más de 7 metros, siempre hay historias de 10 metros y esto y lo otro. En cautiverio creo que son 7 u 8 metros, no lo sé, pero solo la coloración, como dijo Jay. Las reticuladas tienen tantos colores diferentes y voy a mostrar un par ahora. Uno, mira a Gemma, lo hermosa que es, los tonos de amarillo. Mira a Perdida, Perdida es como una vaca dorada mezclada, tiene muchas pecas blancas y negras. Y mira a Almochino, él es casi igual a... Almochino es casi del mismo color. En fin, es una pitón reticulada, es precioso también. Y sus personalidades son tan buenas, las anacondas son todas iguales, puede haber alguna albina, pero es solo una anaconda... ...no reticulada. No te molestes, cerré la jaula de Wanda, se cayó y se rompió. ¿Se rompió el cristal? La siguiente categoría es facilidad de cuidado, si decides que quieres tenerlas como mascota y recuerda que son animales gigantes, anacondas y pitones reticuladas, las dos serpientes constrictoras más grandes del planeta. Así que no tengas una si no estás preparado y ambas requieren mucho trabajo, pero por mucho que me gusten las anacondas y me gustan, no hay duda de que las anacondas dan más trabajo. Necesitan más agua, defecan mucho, son más sucias, producen más almizcle. No me malinterpretes, las reticuladas como Lucy y Juliet pueden defecar mucho y destruir la jaula, pero solo la destruyen de vez en cuando. Esta chica destruye su jaula casi a diario, creo que sé cuál va a ser la respuesta de Mac. Ustedes ya saben que cuando se trata del cuidado de esta chica, todo lo que hace es comer, defecar, orinar, defecar, orinar, defecar. Bien, ahora esto no es fácil, pero más fácil que una anaconda, debo decir. Yo preferiría limpiar una reticulada gigante que limpiar cualquier anaconda de verdad, incluso una pequeña una y otra vez. Las anacondas se almizclan mucho, las reticuladas producen almizcle, pero no como una anaconda. No hay duda de que la pitón reticulada es la preferida ahora. Igual debo decir que cuando se tiene una pitón reticulada de 6 metros, no importa lo buena que sea, igual será un desastre cuando vaya al baño, cuando mude en piel, así que pueden destrozar una jaula, no hay duda. Pero como mencioné, las anacondas ensucian su jaula casi a diario, o por lo menos 4 veces a la semana vas a tener que limpiar su jaula. Tenemos que drenar el agua casi todos los días porque siempre hay excremento, mientras que las reticuladas tardan semanas en destruir sus jaulas. Hay que cambiarles el agua muy a menudo, pero eso es todo. Así que en la facilidad de cuidado, las pitones reticuladas son las mejores. Defecan y orinan, defecan y orinan, mudan la piel, las alimentan y luego defecan y orinan y orinan y orinan, defecan y orinan y orinan. Ya entiendes, siempre es un desastre que tengo que limpiar todos los días y no quiero hacerlo más, la quiero, pero no. Es una anaconda, es casi algo imposible de cuidar y nunca quiero hacerlo. No tengo ni un hueso celoso en mi cuerpo de que Mike tenga que hacerlo todos los días, huelen mal. Muy bien, bravuconería en la naturaleza. De nuevo, las anacondas son el depredador supremo en el Amazonas, pero también hay jaguares y los caimanes. Aunque las anacondas comen caimanes, no sé si ganarían la batalla contra un jaguar, porque un jaguar es un animal muy rudo, pero comen casi cualquier otra cosa. Por desgracia, les encanta el pequeño Javi, el capibara, así que hay que mantener a Ivy y Javi alejados, porque no queremos que se acerquen, pero comen de todo, pescado, cualquier cosa que puedan rodear. Y son bravuconas en la naturaleza, no hay duda de que las anacondas son rudas cuando se trata de eso, pero tanto como las reticuladas, averigüemos. Hablando de bravuconería en la naturaleza, ¿saben si podemos decir esa palabra? Es una pitón reticulada, ¿de qué hablas? Atrapa murciélagos, se esconderá, te atrapará y será muy ruda. La más larga jamás encontrada tenía más de 7 metros y medio. ¡Da miedo! No puedo mentir, en entornos salvajes son bastante rudas, y lo que quiero decir es que son diferentes a otras serpientes. Sus ojos están en la parte superior y su nariz está más arriba, por lo que se queda allí como un cocodrilo con sus ojos y nariz fuera del agua, y lo que sea que llegue al agua, ¡pum! Lo golpean y luego se lo comen entero. Caimanes e incluso comen otras anacondas, comen peces, arapaima y todo tipo de cosas, así que destacan en cuanto a ser geniales y rudas en la naturaleza. En la naturaleza, las pitones reticuladas son bastante rudas, no voy a mentir. De hecho, una vez las vimos con nuestros ojos en libertad en un pequeño pueblo. Es increíble ver pitones reticuladas en libertad. Pueden llegar a ser enormes. Una cosa que le daré a una pitón reticulada cuando se trata de su destreza en la naturaleza es el hecho de que, aunque es raro, a veces consumen seres humanos. Creo que nunca he oído hablar de una anaconda consumiendo un ser humano. Eso no quiere decir que no pueda haber ocurrido en el Amazonas. No conozco ninguna situación específica en la que una anaconda se comiera a un humano. Mientras que las pitones reticuladas, yo diría que una o dos veces al año, alguien desaparece en Filipinas o Indonesia. Y luego encuentran una serpiente poco después y dentro hay un humano. En definitiva, son grandes depredadoras cuando se trata de eso. No hay duda, es difícil saber cuál es más ruda en la naturaleza entre una anaconda y una pitón reticulada. De acuerdo, si estamos hablando de cuál es la más ruda en la naturaleza, pues es una anaconda. No hay nada más rudo. Digo, son depredadoras, comen de todo. Gatos, ciervos, Mike. Literalmente se pueden comer todo. Y también se ven rudas. Es una bravucona y no es una anaconda salvaje. Bravuconería de pitones reticuladas salvajes. Como dijimos, crecen mucho. Estas no engordan tanto porque no comen tan seguido. Comen según un horario. Cazan ciervos y criaturas de Indonesia, incluyendo murciélagos. Se quedan afuera de las cuevas. Ya dije eso. Lo dije. Cuando entran y salen, se los comen. Y también no se sabe si comen gente. Ya lo dije. Y Brian también lo dijo. Así que... No me dejen de último. Solo su tamaño, los colores. Una pitón reticulada normal o salvaje es hermosa e impresionante. Creo que incluso más que la anaconda. Dije eso también. No. Ya déjalo, Mike. Son muy rudas. Son unas bravuconas. ¿Estás bien o...? Sí. En mi opinión, creo que la anaconda es la ganadora en dos de las tres categorías. Así que, en general, creo que la anaconda es el animal más genial que hay cuando se trata de los dos constrictores más grandes versus una pitón reticulada. Dime lo que piensas en los comentarios. Una pitón reticulada o una anaconda verde. Ya que estás ahí, dale clic al botón me gusta. Te vas a manchar de sangre. No es así. Mike, no. Vas a mancharte de sangre. Toma la cabeza. La cabeza. Mike, mi cabeza. ¡Tiene tu cabeza! Mike tiene sangre. ¡Oh! ¡Michael! Jay tiene sangre. Voltea. Mike, ayúdame. ¿Qué haces? Por favor, recoge la cabeza. Bien. Reticuladas. No hay nada mejor. Son geniales, asombrosas, más orrudas en la naturaleza. Más grandes. Más fáciles de cuidar, quizá. Miden seis metros, amigo. No hay serpientes más geniales que las que miden seis metros. ¡Ayúdame! Y Lucy es... ¡Ayúdame! ¡Jay! ¡Jay! Mike, de acuerdo. Toma. Sus colores son geniales. Comen de todo. Algo genial. Creemos que las reticuladas ganan. Estamos de acuerdo. Son las ganadoras. Brian puede tener anacondas él solo. Bueno, ellos eligieron a las pitones reticuladas. Yo elegí las anacondas. Quiero saber de ustedes. ¿Quién tiene razón? ¿Cuál de las dos es mejor? Envíen sus comentarios y espero que tengan un día increíble. Espero que hayas disfrutado el video. Si es así, hay una lista de reproducción con más videos. También puedes suscribirte. Significaría mucho para mí. Y dale al botón de me gusta. Que tengan un buen día. Ejército reptil. Recuerden... Es una bestia más grande. ¡Es muy fuerte! ¡Ah!